¿Qué que se cuente? Del jurado, del día, vamos, de la sesión en general. A ver, ¿qué te ha pasado? Bueno, yo creo que ha sido una sesión como muy intensa y vertiginosa, probablemente como todas las elecciones de las Bienales, pero está agudizada con la situación de que había más obras que en las demás. Yo creo que se ha seguido como intentado incorporar una diversidad que refleje la situación de la arquitectura española de estos últimos dos años, procurando recoger como obras de distinta escala, de distinta procedencia, encargos con distintas circunstancias, que haya cierta versatilidad o variación en todas estas obras seleccionadas.